Hey yo... Hey yo... I don't know man Hey yo man Hey yo what's up with this nigga man? ¿Qué me son de los papás? Hey yo, Kiro What u going? Hey yo, Kiro Why u going? I do what I have to do You know Ya así? So Take it easy Tomorrow, love Cool Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Cuando te crían en un barrio de chacales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras te vuelves un demente No te interesa lo que piense la gente Miras tu arma bien chayot fumando a canca Acordándote como mataste gente Campaño no quiero que la gente Primero vive y después argumenta Que el que vive siempre tiene experiencia A un terrorista no se le habla de demencia Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Y yo no sé si será mi conciencia Del mentado que pedía clemencia Cuando yo hacía de sonar mi herramienta Cuando iba a cancelar alguno de tu blog Y ya empezaste a correr Pero voy atrás de ti como un mismo tigre Tienes dos en el pie Ya me estoy riendo de lo que voy a hacer Pa' ese callejón no te debiste desmeter ¿Dónde queda? Atrás de la carle en formas que abría mis ojos No te podía ver por la candela de una ráfaga Fue que te encontré Ya te vi Me dices perdóname Yo no quiero y eso Tú sabes por qué Miraste como presa A un cazador Y por eso con mi arma voy a dar ceguela Paca, paca, paca Yo voy saliendo caminando de ese callejón Con la camisa ensangrentada como un león Pero en la mano derecha mi rostigón Para que me libre de otro idiota que quiera acción Quédate quieto Me gritan unos manes a mí Yo le solté un poco de bolas y me tendí Soltaron rancán de ráfaga de UCI Porque era el mismo gobierno, eran de la TICI Pero seguí corriendo Porque tú sabes cómo no, yo estoy creyendo Hay muchos cizañando, yo camino serio A rostro de cizaña le quité el misterio Yau, yau, yau Que la camisa me quite y la camiseta La tirega a la basura pa' que no la vieran Le enseñé mi grandísima herramienta Hago una vieja bochinchosa por vida agena Para que entienda que su lengua no la meta Porque ella sí es aquello Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Para que él con mi vida ya quería cagar Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Para que él con mi vida ya, con mi vida ya Pero ya Estoy cansando de tanta maldad Pero ya Hermanos Vamos a buscar la paz Vamos a buscar la paz Pero ya Estoy cansando de tanta maldad Ya cantando de taco Viviré en bandas Yo fui De taco Viviré en bandas Yo fui Yo fui Yo anybody Amazon Yo Lincito Yo cilli optimizing